Música Bendito son mis padres, bendito mis hermanos Bendita es mi esposa y bendito son mis hijos Música Bendito son mis padres, bendito mis hermanos Bendita es mi esposa y bendito son mis hijos Bendito los lugares por donde ando Porque mi rey amado, tú vas conmigo Música Música Bendito los lugares por donde ando Porque mi rey amado, tú vas conmigo Música En el nombre de Jesús Música El Señor Jesucristo lo ha descarado Lo que toque en tus manos va a prosperar Y bendita la creación, bendito el universo Bendito es el Señor que es el gran arquitecto Música Bendita la creación, bendito el universo Bendito es el Señor que es el gran arquitecto Música 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 Jehová le dio promesas a su amigo Abraham Que en él serían bendito todas las naciones Música Jehová le dio promesas a su amigo Abraham Que en él serían benditas todas las naciones Y eso lo tenemos que proclamar Hoy lo estoy declarando en mis canciones Música Y eso lo tenemos que proclamar Hoy lo estoy declarando en mis canciones Música Hoy bendigo a Colombia en el nombre de Jesús Con mi patria querida recibe esta promesa Camina de su mano que él es la luz Él es la solución y la respuesta Música Camina de su mano que él es la luz Él es la solución y la respuesta Y bendita la creación Bendito el universo Bendito es el Señor que es el gran arquitecto Música Bendita la creación Bendito el universo Bendito es el Señor que es el gran arquitecto Música Bendita la creación Bendito el universo Bendito es el Señor que es el gran arquitecto Música Bendito es el Señor que es el gran arquitecto Bendito es el gran arquitecto